Muy buenas gente, soy EtiMeister, bienvenidos a un capítulo más de LATAMPOWER Tenemos los grandes cuartos de final contra Argentina Un partido, al menos por mi parte, muy muy esperado Porque nos vamos a enfrentar a uno de los equipos clave que da significado a esta serie Así que bueno, vamos a por el partido enfrentándonos a Juan Díaz, a Pascal, a Galván y compañía Y misión especial disponible, ¿vale? Elevación milagrosa, es decir, el super tiro de Díaz Lograr al menos una evaluación de regates A con un combo de regates sudamericano veloz De hecho, lo tenemos equipado Así que yo creo que sí, ¿no? Si, ya está para la misión, perfecto La selección personal de Mitsugi Vamos a seleccionar en este caso los regates Así que es un 2x1 Y venga, vamos allá Y vamos a ver con la formación de grupos Antes de que no se me olvide usar la habilidad de Mitsugi de comando de conexión A ver... Análisis de Mitsugi, sí Y bueno, vamos a ver, seleccionar el grupo En este caso tenemos al propio Mitsugi En el grupo A, a Taki, a Cloibor, a Pascal De cual tendremos el rango S Victorino que está con el rango A, que está a punto En el grupo B tenemos a Kazuta Shibana A Kaiser, a Barra, a Alberto con el rango B Que también está bastante cerca, considero, del rango S El grupo C con Serimachi, Napoleón, Barra, Victorino y Diallo ¿Vale? El grupo D, eh... Carl Genesneider, Margus Lesenblind, Pascal y Blake Martin Y... ¿vale? Y en el grupo F, pues a Anita, Kisugi, a Cloibor, a Lesenby y a Barra Pues la verdad es que, eh... No sé cuál escoger Supongo que, como vamos a usar el análisis de Mitsugi Pues realmente tenemos a Victorino y a Alberto Por alcanzar el rango máximo Supongo que por jugadores, pues podríamos escoger cualquiera Este, por ejemplo, el grupo A está genial De hecho, ya casi voy a escoger el rango S con Mitsugi E incluso Así que, bueno Pues... También puedo elegir este de aquí Evidentemente Esa es la idea de Alberto No sé, no sé, no sé Estoy dudoso Venga, escojo este Y cambio a Pascal por... Por Alberto y listo Usamos el combo de Mitsugi, sí Y a Pascal lo sustituimos por Alberto A ver... Alberto, ¿dónde estás? No te escondas De hecho, mira También tenemos a Luciano Leo Pero bueno También no la habéis seleccionado de amistad Pero bueno En este caso Tiene referencia Alberto Sí Bueno, en los partidos que nos quedan Podemos también hacer con Luciano Leo Y... Y Galván incluso Pero bueno Eso ya no lo planteamos tranquilamente Y bueno Vamos a hacer los cambios pertinentes Vamos a seguir teniendo a Morisaki De... De portero De hecho Pasa una cosa muy curiosa De que tenga a Morisaki No he encajado ni un solo gol Tampoco lo voy a hacer muy alto No voy a hacer que Este partido sea el primero En el que me... Me ocurra Y... Bueno, bueno Pues... Bueno, en lugar de Cazuo Pues... Vamos a poner a... ¿A quién ponemos? ¿A quién ponemos? Me vamos a poner a... Anita Sí, que es bastante rápido El chaval Así que bueno Pues con esta gente Vamos al máximo Vamos a ver si hacemos un buen partido Contra Argentina Marcamos goles Disfrutamos Y sobre todo Seguimos avanzando En... En esta emocionante Serie Que la verdad es que me está encantando Eh... Todas las que he hecho de Power Eh... De Kata y Tsubasa Pues me han gustado mucho Pero no sé Esta... Eh... Me siento como más... Eh... Arropado En el sentido de que Eh... Sí que había días que grababa A lo mejor un par de gameplays Pero este... En esta serie En este caso Por temas de tiempo De que no tengo demasiado tiempo Y solamente puedo grabar Un gameplay al día Supongo que El hecho de jugar solamente Un partido Hace que Me concentre más Y... Y lo disfrute aún más Si cabe Así que bueno Vamos allá Bien Seguimos bien fuerte Con Koyiro Más importante es siempre Atratarse en el marcador Y más bien De hecho Venga Tenemos que llegar al bancho Super tiro al tigre Vamos a empezar fuerte Allá va El tío del tío de Koyiro Fascinando esto Y la paga chaval Venga Pasa ahora Cógela Vamos en centro Guay Ahí Chilena De Leo Ahí la Chilena de Leo Otra vez En la de Santana Y la Loca chaval Eso sí El siguiente tío Seguramente sea gol Muy posiblemente Y a todo esto Que también tenemos Un trato ahí Importante con Un trato ahí De Díaz Bien Chileno Ahí es el chaval Bueno pues El recate está Biquiti Porque Habéis visto Que no he conseguido Mata Venga Seguimos intentándolo Bien Yupi Tío me parece el estilo Díaz Ahí va eso Y para adentro El primero El primero señores Muy bien Leo Fantástico Bueno Habéis visto que Tengo equipado El tiro respecto de Díaz Evidentemente No he hecho la parábola Porque he tirado Bastante cerca Pero bueno Eso tiene solución Tiraremos de más lejos Creo que no he dicho Me ha regalado dos veces Tío Tres veces Y este tío Se está flipando ¿En serio tío? ¿Quién es el trato? ¿Quién es el chaval? ¿Se me ha regalado dos veces? ¿Qué pasa el día a día tío? ¿Será que Que el tío va a regalar? ¿Ese otro hongo? Ah, tengo que ir También en la patina En la V Guau Me ha humillado el chaval ¡Bien! Takasugi Madre mía Se va al pezco Me ha dado el EO Bien Se la quedamos bien ¡Oye! ¡Oh! Galvan se ha pasado de Se ha pasado de frenada ¡Oh! Justamente era el último tío Era el último ejercicio Zona V Venga, me toca a mí ahora Tengo el pezco Dale ahí Tiraco, ¿eh? ¡Y la bloca! Claro Conoce al compañero Al que lo tira Venga, va Ahí va Otro tío con efecto ¡GOLASO! ¡Maravilloso! ¡Qué pedazo de gol! Guau Fantástico, Leo Se ha salido Que vale ¡Qué disparate! ¡Qué maravilla de gol! Entonces Seguimos a Díaz Por aprender De sacar la habilidad Guau Y de hecho Empecemos a Díaz Y salimos solamente De todo ¡Sí, señor! ¡Esto es Galvan! Se ha vengado Galvan, tío Es que Es súper fuerte Es un auténtico Disparate de Vence Pero bueno ¡Uy! Espera, ya que todo el mundo ¿En serio, tío? ¿Este pago quién es? Morisaki, confío en ti ¡Y la para, Morisaki! ¡Oh! ¡Qué lia, chaval! ¡Bien, Leo! Regatemos a Galvan Todo bien ¡Sí, perfecto! ¡Dale ahí! Seré muy recto Evidentemente Una para 100.000 últimos problemas Galton Venga, va Tengo que regatear Bastante más Porque la elevación milagrosa Quiero tenerla Muy diferente Súper tiro de vía Que hay ahí Me están regatando Mucha gente, eh ¡Wow! He hecho ya el giro de Carlos ¿Habéis visto? ¿Habéis visto ahí? Como le tengo equipado Como el segundo de regate Oh, realmente Como el primer en el R1 ¡Wow! ¡Wow, chaval! ¡Venga, dale ahí! ¡Vamos, Leo! Y la bloca, eh Vale, esto solamente Va a ser A base de sorpresas, eh Es un tiro normal ¡Qué lástima! Un mal tiempo cargarlo Además, la zona V Y además, la zona V La quería reservar Aunque perfectamente Puedo tirar, eh ¡Oh! La zona V, yo sé, cuidado ¡Venga va! Por favor, chaval ¡Por favor! ¡Ese equipa lo que vos sea! ¡Mira ahí, Morisaki! ¡Es un maquinote! ¡Ja, ja, ja! Morisaki ¡Sí, señor! ¡Ahí te dice, chaval, eh! Mira, hecho bien Entre su palazón a V Y final del primer tiempo Pues ya me he salvado Ahí un gol Y de extremis, eh ¡Uf! ¡Qué disparate, eh! Bueno, vamos a hacer algunos cambios Gente Y bueno, y Anita la verdad que ni la he visto siquiera De hecho, al que voy a cambiar Va a ser de poner a Misugi Y A Urabe le voy a poner aquí Porque Si están riendo de Ishiaki Lo que quieren y más Así que bueno Vamos a por el segundo tiempo Sí, la verdad es que Me he divertido, me he divertido Pero ¿Cómo compite Argentina, eh? ¿Cómo compite Argentina? Compite bastante, pero bastante bien ¡Venga, va! Venga, a ver si Podemos Distribuir más el marcador O no ¡Guau! Me he mirado, Díaz, ahí ¡Uf! Elivación mirarosa O sea, esto es gol, chavales Tía, recorta Argentina ¡Diente, Kasugi! Eres mi ídolo, tío ¡Venga, Morisaki! ¡Oh! Se va para adentro, Morisaki, tío Me ha fallado Vaya golazo de Díaz La elevación mirarosa No falla Así que al final Es un buenísimo jugador, Díaz ¡Guau! Pues ahora tengo que tener mucho cuidado Porque Eh... Habéis visto que Ya estamos a peligrosas Esta Argentina A un gol Digo, a darme el encuentro Bien Señor Tira ahí Tiro perfecto ¡Vamos allá! ¡En serio se pone en medio este! Venga, vete por ahí ¡Qué excepción! Hay que aprovechar aquí Las oportunidades que tengamos ¡Qué golazo de Díaz, eh! ¡Uf! Me he ido dando vueltas Cuando tú viajar a Huda Huda ¡Huga-kun! ¡Susperlo! ¡Buen, buen Shagoss! ¡Buen, 줄ate! ¡Dutchery! ¡Hul paralyzed! ¡Hul равноoty! ¡Di 컬러�o! ¡Hul jagrano! ¡Hul jagrano o đi da Y vayan Esto es hoy Llegamos Este diálogo, encima tiene la cosa de que es súper, súper móvil. ¡El giro del carro, chaval! ¡Un regatazo! Cuidado, eh. ¡Buenos días, chaval! ¡Oh! Bueno, Pascal también deja el chuleado. ¡Madre mía, Pascal! ¡Uh! ¡Monizaki! ¡La para, Monizaki! ¡Sí, señor! Al pensar que a Monizaki le ha metido gol. Está siendo clave, eh. ¡Oh, choque! Pero que a mí me gustan, eh. ¡Oh! ¡Me va a ganar, chaval! ¡Me ha ganado! ¡Va! Pues me ha ganado el choque, eh. Cuidado. ¡No! ¡Se la pasa a medida! ¡Qué error! Por fin que hasta Maxiama ahí, guay. ¡Muy bien! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Esto es una V! ¡Aunque se ve a tirar ahí! ¡Es conseguir el tercero como sea! ¡Vamos allá! ¡Y la loca, tío! ¡Este se ha ciclado el Galton y este, eh! ¡Se ha ciclado totalmente! ¡Vamos, lo tengo clarísimo! ¡Venga, va! ¡Diaz humillando a Tsubasa, eh! ¡Como es que es la Maxi! ¡Sí, perfecto! ¡Vamos allá, Leo! ¡Vaya hombre! ¡Qué casualidad! ¡Venga, si tenemos suerte, podemos robar! ¡Perfecto! ¡Venga, pues el gol definitivo, Leo! ¡Vamos! ¡Y para adentro! ¡El segundo de Leo! ¡Ja, ja, ja! ¡Hat-trick, chavales, eh! ¡Hat-trick de Leo! ¡Cuidado, eh! ¡Buah! ¡Qué súper partido, eh! ¡Me está gustando un montón! ¡Oh, zona V ellos! ¡Cuidado! ¡Qué robo de ahí tan... tan importante! ¡Buah, Tsubasa, chaval! ¡Se ha destapado ahí como un robador nato! ¡Uf! ¡Ostras, chaval! ¡Pasaro! ¡Me han hecho papillas, eh! ¡No! ¡Qué ha pasado ellos, tío! ¿Qué hago? ¡Madre mía, mía, chaval! ¡Tía, que estás pasando con los regatos, eh! ¡Uf! 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 ¡Otra vez, chaval! ¡Eso, si le ha trazado el rango ese, ya! ¡Muyendo, tengo que ir! ¡Uf! ¡Qué hombre, chavales! ¡Eso es un hombre! ¡Oh! ¡No ha podido recibir Leo ni nada, chaval, eh! ¡Subasa-kun! ¡Esto es la zona V! ¡Zenif! ¡Esto es el Zenif! ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué lástima, tío! Ostras, chaval Además que tenía la oportunidad ahí de De darle con mi psiqui, ¿eh? Venga, chaval Ahí estoy, una vez para robar, ¿eh? Tío, el efecto Dale, daleo Qué tirato, ¿eh? Ahí, tío, el tigre No vale Y para adentro Gol del tigre Sí, señor, había que aprovechar la zona V Ahí como fuera Sí, señor, así me gusta, chavales Bien, 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 bien Y con esto, gente Te mira el partido El resultado es engañoso Porque a pesar de que he metido cuatro goles Argentina ha competido Muy, pero que muy bien Me ha puesto las cosas complicadas Y sobre todo Morisaki Yo creo que ha sido clave En el hecho de parar ese balón Con una superparada Al filo del descanso Ha estado, vamos, soberbio Y Morisaki, bueno Le ha metido ese gol Díaz Con la elevación milagrosa Que tampoco se podía hacer mucho más Bastante ha hecho el hombre Así que, bueno Le hacen el partido doble S Guay Eh, subimos al rango S Fantástico Bien, hazaña Bien Ahora podemos pasar a nuestros jugadores más Y, bueno Aquí, ¿qué hacemos? Pues destacado Porque realmente las habilidades Creo que también las tengo Así que vamos a ver Las amistades, ¿cómo va? Victorino, rango S Y Alberto, estoy a punto Ah, Alberto lo voy a conseguir Lo voy a conseguir, sí o sí Y con Misugi el rango S también, eh Yo creo que con Misugi Vale, esto se lo tenía También Cruce deslizante Mola Vículo con Victorino Genial Y bueno Ahora aprenderemos la elevación milagrosa Ya tendremos un super tío Sí, sí señor Por lo que mola Me has impresionado Y eso No puede decirlo todo el mundo Sí, creo que puedes con esto Tienes bastante Buen instinto Es mi chenera marca de la casa Aprovecho la inercia De una vuelta de lateral Y un mortal Hacia atrás Y la concentro En un único punto de impacto Pero con tanta acrobacia Calcular el tiempo Es más complicado Que una chenera normal Puede encajar la vuelta de lateral ¿Sabes? Así que Hoy te voy a enseñar a clavarla Pero al final Todo se reduce a jugar Por instinto Tendrás que hacer tus propios ajustes Cuando entrenes Tranquilo Si hay quien puede dominarlo Ese eres tú Qué bajo que es día Elevación milagrosa Sí señor Por cierto Tienes enamorado de nuestro entrenador No paraba de hablar De lo mucho que le gustaría Traerte a Argentina Ejecutas mis movimientos Como si fueran tuyos El entrenador ve tu potencial Eres muy especial En tal caso Creo que te voy a enseñar Otro movimiento Cortesía de la casa En ese sentido Tienes que usar la chilena Que te enseñé Para tirar a portería Y para eso Tienes que leer La defensa del rival Para intuir Dónde puede haber un hueco Y darle el efecto justo Para que se cuele Y para eso Necesitas mi tiro Con efecto especial Con el truco del tobillo Para que el balón Coja ese efecto Mientras estás en el aire Lo más importante Es leer su defensa Pero eso depende Del partido del rival Así que no puedo decirte Gran cosa Pero si tienes Tan buen hinto como yo Seguro que lo tienes hecho ¡Eh! Elevación milagrosa Con estreguita ¡Uy! Eso mola Eso mola Genial Pues mira pues Más todavía Vale, vale, vale Velocista Tenemos Regate dominador Pues me ha encantado ¿Eh? Vale Vamos a pasar A nuestro jugador Antes de las finales Contra Francia Que bueno Sabéis que eso Será el otro gameplay Pero Yo siempre hablo Como si lo fuera Jugar ya Y a ver A ver 400 puntos Para gastar Tenemos potencia Tenemos técnica Vamos a poner más técnica Es que los jugadores Equilibrados A mi me gustan Bastante Vale Venga Llegamos a 90 Seguro Llegamos a 90 Pero vamos Por descontado Perfecto Llegamos a potencia 91 Puede ser Uy Pues a puntito ¿Eh? Guay Y de hecho Movimientos Pues bueno Tenemos el Etios Beto estilo día Tirena con Volteleta Lo cual Está genial Super tiros Elevación Milagrosa Eh Ha visto potencia SS Potencia S Velocidad C De hecho Te dice Tirena milagrosa Con movimientos Acrobáticos Una elevación Milagrosa Que puede servir De control Milagroso Dándole un Efecto Único Pues ponemos este Evidentemente Y bueno Entro con milagros Y tal No tengo nada Vale Pero no obstante Gente Pues bueno Yo estoy bastante contento Con el partido De hoy Hemos aprendido Cositas interesantes Y deseando jugar Contra Francia Para probar El super tiro Que acabamos de aprender De día Así que Gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós